Música Venidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonillén de tu espacio de Face Express, el día de hoy para contarte cómo se va dando y lo que se sigue planteando y aunque aún no se reúne por primera vez la Asamblea Nacional para escoger sus autoridades, muchas alianzas, pactos se dan y se deshacen, sin embargo lo único que está hasta ahora es firme es el posible juicio político para la señora Diana Salazar y retomar posiblemente también el juicio del señor Guillermo Lazo ambos viables y ambos lógicos uno dirá, ¿cuál es el objetivo? ¿buscar una persecución como la que estos han hecho? no, aquí es tratar de buguear y hallar un poco de verdad porque sabemos que mientras hacen el poder nadie va a tener paz en este país pues sabemos que la impunidad la acompaña por defender a quienes la pusieron en ese puesto y Lazo tenía lo largo de la historia y lo mismo con el señor banquero Lazo que prácticamente disolvió la Asamblea solamente para no responder ante la justicia y el juicio político déjanos tu like, comparte este video, suscríbete en YouTube y después tenemos que escuchar la nota ¿desde cuándo fiscalizar es interferir en la justicia? es lo democrático pero vemos que a la democracia le tienen miedo y ahora entendemos por qué porque escondieron la investigación León de Troya la relación del gobierno con el narcotráfico porque cubren al gran padrino Danilo Carrera cuñado de Lazo quien puede salir del país cuando quiere y jamás ha sido allanado pese a las abundantes pruebas en su contra porque nunca investigaron el asesinato de su socio Rubén Cherres porque el asesinato a Fernando Villavicencio aún está impune porque los narcogenerales siguen campantes porque la gran repartidora de los hospitales es cubierta por la misma fiscalía porque la sobrina de la gran repartidora ni siquiera es investigada por la corrupción en Petroecuador porque los asesores a Donor en de Lazo que se repartían cargos jamás han sido investigados porque la venta de ministerios sigue en silencio porque la mafia albanesa no ha sido topada porque los Pandora Papers siguen ocultos en la fiscalía porque taparon por años INA Papers la escandalosa corrupción del expresidente Lenín Moreno y qué decir del influjo psíquico de los cuadernos Kielukiti entonces esto es sencillo si una autoridad no cumple con sus funciones la constitución señala al camino juicio político pero qué tan corruptos serán que le tienen pavor a la constitución nadie está por encima de la ley hay una postura y al menos una sanción política para el presidente de la república y particular y personalmente un criterio es que así debería ser procedimentalmente hablando tenemos luz verde pero no depende únicamente de la voluntad de mi bancada sino también del resto de votos que harían falta tienen que ser 92 y esto no sería muy trabado en cuanto a tiempos porque la sesión del juicio político al presidente de la república se suspendió es decir, puede retomarse será durar el tiempo que corresponda porque quedaban pendientes pedidos de palabra de aquellos que ya legisladores no son ahora y votar a los dos o tres días después es decir, cumplir con el marco normativo y hacer eso procedimentalmente hablando se puede pero no únicamente es una cuestión de procedimientos sino también un tema de voluntades políticas eso se informará oportunamente pero particularmente yo creo que sí deberíamos avanzar Es bueno que aunque la señora exambleísta aquí de Revolución Chodana lo manifiesta no sabe si cuentan con los votos pero será bueno que hagan esta situación para ver con quién mismo cuenta el pueblo quién le va a dar su voto a la verdad a la razón y a la fiscalización de estos personajes de facto para la patria y quiénes lo van a socapar ahí de una vez y de entrada desde el primer día podremos ver quiénes están con el país y quiénes siguen alineados con la banca con todo este debacle que nos han llevado el país y quiénes de una vez van a seguir defendiendo lo indefendible y solamente hicieron campaña de una forma para llegar al poder y buscar lo que siempre han buscado enriquecerse y ojalá si se den las cosas y esto pueda acompañar que soy acompañado de una inmensa mayoría que censure y estudie al señor Lazo primeramente y luego a la señora Salazar porque ambos han sido nefastos y creo que necesitan rendir cuentas a la justicia y si como ellos lo dicen son inocentes que lo prueben y que así no se enfrenten a la ley déjanos tu like compártan este video suscríbanse en YouTube y nos vemos hasta la próxima chau chau